En la Universidad de La Salle también hice un tipo de muestras donde hicimos pruebas que a la botella le pasó un trascado con las llatas y no le pasó nada, en cambio la botella tradicional como el blog lo destruyó totalmente. Entonces hay bastante fuerza y una habilidad en lo que es el PET. Entonces dentro de este tipo de botellas también manejo el vidrio, es algo muy sólido y estas viviendas también llevan mezclado botella de vidrio, ¿verdad? Entonces yo les quiero hacer un comentario de que si nos ponemos a utilizar todo este tipo de material podemos ayudar a la gente en pobreza, para que tenga un cuarto o que tenga una vivienda digna. Sí, no hay que dejar en todo el gobierno, yo ya tengo cientos de casas que he hecho en muchos estados de la República y hay que apoyarnos todos los que sigan por construcción. Donde acabo de entrar en una comunidad marginada que se llama Magalcaona, aquí cerca de Sheral, donde es una comunidad que no tiene servicio negado y jamás pasó la basura. Entonces reciclamos toda la basura, la convertimos en un parque dentro de la escuela y hicimos un salón de clases en Maracahonda. Tuvieron toda la vida letrinas que ya se habían dado niños adentro y con este tipo de proyectos de viviendas ecologicas ya la gente tiene baños dignos. Entonces, aparte de todo esto, las casas fueron reestructuradas, pero son unas tablitas que voy a traer indignamente. En toda esta información les digo, pues salió la voz de muchas ganas en un mes. Entonces, he hecho bastantes labores les digo, y mi interés es estar aquí ahorita en Paxingar y dar a conocer que con este tipo de reciclaje podemos hacer muchas cosas, ¿verdad?